En un pequeño estado insular nació un hombre guiado por una ambición sin límites. En su periodo de máximo apogeo, regiría los destinos de 70 millones de personas y transformaría la faz de Europa. Guerrero, emperador, déspota, dominó el fantasma de la revolución para convertirse en uno de los hombres más admirados y odiados de la historia, Napoleón Bonaparte. En la mañana del 18 de junio de 1815, cerca del pequeño pueblo de Waterloo, en la zona central de Bélgica, un ejército se prepara para la lucha. Las tropas toman posiciones. Los cañones se preparan para disparar. Hay mucho en juego. Napoleón Bonaparte lanza los dados por última vez en un audaz intento de recuperar la gloria pasada. Antes de que acabe el día sabrá si su destino es el triunfo o el olvido. El recorrido de Napoleón hasta Waterloo comenzó 46 años atrás, en la isla de Córcega, recién anexionada por los franceses y con un profundo sentimiento independentista. Nacido en agosto de 1769, Napoleón era el segundo de ocho hermanos. De niño, era introvertido y maniático y poseía un tono de voz suave. Sin embargo, sus padres habían depositado grandes esperanzas en su pequeño hijo. En 1779, a la edad de diez años, ingresó en la escuela militar francesa de Briennes. Allí, sus compañeros de estudio se burlaban de él por su corta estatura y por su marcado acento italiano. Un recuerdo que perseguiría Napoleón y que influiría en su carácter en los años siguientes. Con todo, pronto mostró grandes dotes de mando y un gran talento para los simulacros de guerra. A los 15 años, Napoleón se traslada a la academia militar más prestigiosa de Francia, la Escuela Militar de París. Un año más tarde se gradúa con el número 42, en una promoción de 56 alumnos. En septiembre de 1785, Napoleón es nombrado subteniente de artillería. Para un hombre ambicioso como él, la oportunidad surgió de manera fortuita. Los nuevos avances en estrategia militar y armamento estaban a punto de reescribir la historia. Siendo ya un experto en maniobrar las piezas de artillería y comandar un destacamento, Napoleón se revelará un auténtico genio al oponer el fuego de los cañones a la infantería del enemigo. Por entonces, él ya planea aplicar sus conocimientos para expulsar a los franceses de su córcega natal, pero una tragedia de mayor alcance se abate sobre él. La primera oleada de la revolución se extiende por toda Francia, y con ella, uno de los grandes debates de la época, monarquía o democracia. En uno de los dos bandos se encuentran unos pocos privilegiados. Los nobles y aristócratas, viviendo en el mayor de los lujos, como han hecho durante siglos, son indiferentes al sufrimiento de miles de compatriotas suyos que mueren por la miseria y el hambre. En el otro bando, filósofos como Jean-Jacques Rousseau, difunden nuevas y radicales ideas en defensa de los derechos humanos y proclaman a los cuatro vientos el grito de libertad, igualdad, fraternidad. Para Napoleón, libertad significa la independencia de Córcega, y la igualdad una vía rápida para conseguir ascensos. Pero, aunque abraza los ideales de la revolución, no es un anarquista. El 10 de agosto de 1792 hierve el descontento en las calles. El pueblo irrumpe en el palacio del rey Luis XVI. Con la multitud marchan varios destacamentos de la Guardia Nacional de Cali. Desde el principio parece obvio que correrá la sangre, y Napoleón está allí para ser testigo de los hechos. Observa cómo la Guardia Suiza personal del rey toma posiciones para defender el palacio. Pero están completamente superados en número y armas por la multitud. Luis y su mujer, María Antonieta, son arrestados y llevados a prisión. La abominable monarquía ha llegado a su fin. Entonces, los rebeldes se abandonan a su furia ciega. Empujados por un odio acumulado durante generaciones, mutilan los cuerpos de los guardias suizos cortándoles las orejas y los genitales. A Napoleón le repugnó de tal modo esta carnicería, que desde aquel día sentiría terror ante las multitudes. Pero lo peor todavía está por venir. En 1793, Luis XVI y María Antonieta serían conducidos al patíbulo para ser guillotinados. Su ejecución desató una oleada de muertes. A lo largo del año siguiente, durante el llamado reinado del terror, se ejecutaría a 250.000 personas. La primera amenaza seria para esta cruel y naciente república es la guerra civil. Miles de oficiales renuncian a su graduación. Aprovechando la oportunidad de ascender con rapidez, Napoleón declara su lealtad al gobierno y a la revolución. Su declaración no pasará inadvertida. En el verano de 1793, Francia se halla en guerra consigo misma y con la mayor parte de Europa. Durante meses, el gobierno ha estado intentando acabar con los franceses realistas, apoyados por un ejército de 18.000 hombres, entre españoles y británicos, procedente de la base naval de Toulon. Napoleón está al frente de la artillería. Pero sus superiores se muestran escépticos cuando les propone sitiar el puerto en lugar de la ciudad, una táctica muy poco convencional. Su objetivo es utilizar la artillería de tierra para destruir los barcos ingleses con munición de gran calibre, balas de cañón previamente encendidas que se convertían en bombas incendiarias. 48 horas después, los británicos se retiraban para salvar su flota. La victoria permite a Napoleón ganarse el rango de general de brigada. Ahora tiene 23 años de edad y toda una vida por delante. No será requerido de nuevo hasta octubre de 1795, cuando 40.000 monárquicos, hartos del nuevo régimen, planean dar un golpe de estado. Informado del intento, Napoleón dispone de tiempo suficiente para conjurar el golpe de estado con las armas. Cuando los monárquicos avanzan, Napoleón les hace frente con lo que él llama un poco de metralla, pequeños trozos de hierro disparados a quemarropa. Decenas de ellos mueren al instante, algunos centenares más huyen, horrorizados por el ataque de Napoleón a sangre fría. Para el joven y vanidoso general Corso, esta asombrosa exhibición es sólo el principio. A los 26 años, Napoleón Bonaparte ha conducido las riendas de la revolución hasta la cumbre del éxito. Pero su destino está a punto de dar otro giro inesperado. Cuenta la leyenda que un día un muchacho se acercó a Napoleón para reclamar la espada de su padre, un aristócrata ejecutado en la guillotina durante la época del terror. Iba con su madre, Josefina de Boarne. Lo más probable es que Napoleón conociera a Josefina a través de un oficial amigo suyo, uno de los numerosos amantes de la Boarne. Sea como fuere, Napoleón quedó absolutamente prendado de ella. Apasionada y desenvuelta, Josefina le sedujo con su encanto y elegancia. En contra de la opinión de su abogado, quien pensaba que Napoleón no tenía nada que ofrecer, excepto su rango y su espada, aceptó casarse con él. El día de la boda no empezó demasiado bien. Napoleón llegó tres horas tarde a la ceremonia. Y tampoco acabó bien. En la noche de bodas, el perro de Josefina mordió a Napoleón en una vierna. Dos días más tarde, el general debió despedirse de su esposa. Francia está rodeada de enemigos. Temerosa de que el espíritu de la revolución se extienda, Gran Bretaña se apresta para la lucha. En Italia, Francia ya está en guerra con Austria, que es aliada de Rusia. Dos semanas después de su boda, Napoleón llega a Italia, donde lo espera un ejército de 37.000 hombres andrajosos y harapientos. Inferiores en número, escasamente aprovisionados y totalmente desmoralizados, sus tropas necesitan con urgencia algo que les levante el ánimo. Su nuevo general, ciertamente, no parece el más indicado para tal tarea. Apenas llega al metro sesenta de altura y sólo tiene 27 años. Pero a Napoleón le sobra audacia e inteligencia. Él asegura a sus hombres que van a conquistar numerosas provincias y les promete gloria y riquezas para todos ellos si derrotan a Austria. En cuestión de horas, sus soldados se ponen en camino. La escasez de pertrecho se torna una ventaja, pues no les entorpece la marcha y avanzan a través de Italia a gran velocidad. Para asegurarse una serie de victorias, Napoleón adopta una estrategia muy poco ortodoxa. Lanzar la primera carga al centro de las líneas enemigas y luego atacar sus flancos. Gracias a sus éxitos, se gana la admiración del pueblo y el sobrenombre de El Pequeño Cabo. En cada pueblo por el que pasa durante su avance, planta los árboles de la libertad, símbolos vivientes de la revolución que se está propagando por toda Europa. En abril de 1797, Napoleón ha hecho retroceder a los austríacos hasta apenas 100 kilómetros de Viena, asegurándose un ventajoso armisticio. El Tratado de Paz que negocia dará a Francia el control de miles de kilómetros de territorio, desde Bélgica hasta Grecia. Napoleón ha derrotado un imperio y ha cambiado la faz de Europa. Para entonces, ha alcanzado la cima del escalafón militar francés. Ahora sólo le queda un país por conquistar, Gran Bretaña. Pero la empresa es desalentadora. La Armada Real Británica controla el Canal de la Mancha. Para no correr el riesgo de un desastre, los franceses recuperan un viejo plan para invadir Gran Bretaña de forma indirecta. En julio de 1798 zarpan 35.000 soldados, pero no hacia Inglaterra, sino hacia la tierra de los faraones. Egipto es el centro neurálgico de las rutas comerciales británicas en el Mediterráneo y punto de paso obligado para los barcos que se dirigen a la India. Rodeado del esplendor de la antigüedad, Napoleón toma conciencia del papel que la historia le reserva. Les dice a sus soldados, Para los turcos del imperio otomano que dominaban Egipto, los franceses son infieles. Al pie de las pirámides proclaman la guerra santa. Pero las tácticas obsoletas que ponen en práctica no representan una amenaza para el disciplinado ejército de Napoleón. Mientras está en Egipto, Napoleón desempeña una misión secreta. 500 personas, entre artistas, ingenieros y científicos, han sido enviados para descubrir y registrar todos los datos posibles sobre los tesoros del antiguo Egipto. Entre estos está la piedra de Rosetta, la valiosa clave para descifrar los jeroglíficos y la historia de los faraones. Pero a pesar de su poderoso encanto, Egipto se convierte en una trampa mortal. Cuatro meses después de la llegada de Napoleón, el almirante inglés Horacio Nelson rodea la flota francesa en el Nilo y la destruye. Desmoralizado, extenuado y sufriendo una epidemia de peste bubónica, el ejército napoleónico queda inmovilizado en el desierto durante un año más. Aunque Napoleón escribe regularmente a su esposa, le llegan rumores de que Josefina tiene una aventura amorosa. Y lo que es peor todavía, las cartas enviadas a su hermano José sobre las aventuras de su esposa son misteriosamente interceptadas y divulgadas por la prensa británica, convirtiendo a Napoleón en objeto de burla. Cuando vuelve a casa, en octubre de 1799, se niega a ver a su esposa. Sólo cuando Josefina le suplica, él decide aceptarla nuevamente. A partir de entonces, él también coleccionará una larga serie de amantes. La primera de ellas, Desiré Caré, se reúne con él secretamente tras su vuelta de Egipto. Pero no le perdonará nunca el no haberse casado con ella y pronto contraerá matrimonio con uno de sus peores enemigos. La famosa soprano Giuseppina Grassini sedujo a Napoleón más por su voz que por su belleza y siempre llevaba encima un retrato del general. Olinfure era conocida como la Cleopatra de Bonaparte. Napoleón mandó a su marido, teniente de su ejército, de vuelta a Europa para poder vivir con ella en el Cairo. María Valesca, una condesa polaca, se disfrazó de campesina para encontrarse con él. Aunque al principio se mostró muy recatada, al final le daría un niño, su primer hijo varón. Pero a pesar de sus muchas amantes, ninguna mujer le cautivaría tanto como Josefina. Su tormento por la infidelidad de su mujer sólo se vería algo atenuado por la agitación política que sacudía a Francia. Los antiguos aliados de Napoleón, incluido su hermano, Luciano, preparan un golpe de estado. Apoyados por las tropas de Napoleón, se hacen con el control del gobierno sin disparar un solo tiro. En poco más de un mes, los ideales de la revolución francesa serán borrados del mapa y el destino de Francia caerá en manos de un solo hombre. En febrero del año 1800 se inicia la dictadura de Napoleón. Tras varios años de guerra y de un régimen marcado por la corrupción y la incompetencia, el primer objetivo de Napoleón es restablecer el orden. Consigue optimizar el funcionamiento del gobierno y lo convierte en una eficaz máquina militar. Sanea la economía del país creando el Banco Nacional de Francia. Simplifica el sistema legislativo con la promulgación de una serie de leyes civiles. El código Napoleón regulará prácticamente todos los aspectos de la vida. Aunque no era creyente, abre de nuevo las iglesias, prohibidas durante la revolución. Pero lo que la gente quiere por encima de todo es paz y Austria, la eterna rival de Francia, vuelve a mostrarse beligerante. Esperando conseguir una victoria rápida, Napoleón cruza los Alpes con 40.000 soldados para enfrentarse a su enemigo en Italia. La batalla de Marengo pronto se convierte en un completo fiasco. Con insuficientes tropas de reconocimiento, los austríacos lanzan un ataque sorpresa que coge a Napoleón sin dos de sus divisiones, quedando reducido su potencial a la mitad. Los franceses se salvan de la derrota a duras penas, pero en los despachos enviados a París, Napoleón distorsiona la verdad. Califica la batalla como una victoria aplastante. Más tarde, reescribiría la historia y elevaría la batalla de Marengo a la categoría de leyenda. Napoleón había cumplido su promesa de dar la paz a Francia con una victoria. En 1802, su agradecida nación le aclama como cónsul vitalicio. Al mismo tiempo, se decide sustituir la república por un imperio como el diseñado por Carlomagno mil años atrás. Napoleón se encuentra a un paso del trono. El 2 de diciembre de 1804, se celebra la ceremonia de coronación en la catedral de Notre-Dame de París. Napoleón ha hecho venir al papa Pío VII de Roma para presidir la ceremonia y se atavía con el suntuoso manto real. En el momento culminante, Napoleón deja atónito al papa al arrebatarle la corona de las manos y colocársela a él mismo en la cabeza. A continuación, el emperador de Francia convierte a Josefina en emperatriz. No todo el mundo compartía este momento de gloria. La madre de Napoleón se niega a asistir a la coronación. Beethoven, admirador suyo desde hacía muchos años, borra su nombre de la dedicatoria de la Tercera Sinfonía. El emperador, autoproclamado al estilo de los romanos, se convierte en amo y señor de toda Francia. Pero más allá de sus fronteras, sus enemigos siguen conspirando contra él. En los días siguientes, dispondrá de poco tiempo para disfrutar del trono. Incluso antes de la coronación de Napoleón, Francia ya se encontraba en guerra de nuevo. Sus tradicionales enemigos, Austria y Rusia, estaban forjando una nueva alianza con el apoyo del oro inglés. En 1804, Napoleón ordena a un ejército de 200.000 hombres disponerse a lo largo de la costa atlántica francesa. Durante años, ha soñado con invadir Inglaterra a través del canal de la Mancha. La cuestión es cómo burlar a la formidable Armada Británica. Avanzándose 100 años a la historia, Napoleón considera seriamente excavar un túnel bajo el canal y utilizar globos de aire caliente para transportar a sus tropas. Podría perder 20.000 hombres durante el trayecto, pero una vez en tierra, los británicos no tendrían nada que hacer contra su ejército. Alarmado por la amenaza de una invasión, el primer ministro británico, William Pitt, anima a los enemigos de Napoleón para que unan sus fuerzas en el Rin. En agosto de 1805, Austria y Rusia avanzan sobre la papiera francesa. Para poder rechazar el ataque, Napoleón se ve obligado a abandonar sus planes de invadir Inglaterra. En lugar de ello, traslada sus tropas del canal, bautizadas como Gran Armada a orillas del río Danubio. Su objetivo es frenar el avance de los austríacos antes de que puedan reunirse con los rusos. El 20 de octubre, Napoleón rodea la ciudad de Ulm y captura a 57.000 hombres sin hacer un solo disparo. Para entonces, los franceses están exhaustos y los rusos se acercan peligrosamente. Sin embargo, detenerse o retirarse es algo inconcebible para Napoleón. Está resuelto a atraer a sus enemigos para librar la batalla decisiva. Cerca del pequeño pueblo de Austerlitz les tiende una trampa. El ejército ruso, comandado por el zar Alejandro y el austríaco, conducido por el emperador Francisco II, atacan a los franceses pensando que están debilitados y en retirada. Pero Napoleón se muestra confiado, comunica a sus generales antes de que mañana anochezca este ejército será mío. En una de sus genialidades ordena a sus tropas que al amanecer evacúen Austerlitz y las colinas cercanas. Al día siguiente descubrirá la pieza clave de su estrategia. La víspera de la batalla coincide con el primer aniversario de la coronación de Napoleón y sus tropas le preparan una celebración improvisada. Al pasar revista de las tiendas Napoleón saluda a sus hombres llamándoles por su nombre, cuenta chistes y ríe con ellos. Muy pronto millares de antorchas se encienden en un imponente y único fuego que ha pasado a la historia como las hogueras de Austerlitz y se oye un grito ¡Vive la France! A la mañana siguiente una espesa niebla oculta la primera escena de la representación ideada por Napoleón. Cuando el sol se eleva y la niebla se desvanece los rusos observan como los franceses se retiran del campo. Pensando que huyen 25.000 granaderos rusos se lanzan en su persecución. Frente a ellos una colina esconde el grueso del ejército de Napoleón. Tan pronto como los rusos atacan la retaguardia del ejército francés Napoleón ordena la carga a sus tropas dividiendo en dos a su perplejo enemigo. Napoleón destruyó un formidable ejército y una peligrosa alianza con una de las maniobras más brillantes de la historia militar. Pero en una carta dirigida a Josefina se muestra sorprendentemente humilde he derrotado al ejército austro-ruso comandado por dos emperadores me siento un poco cansado escribió. Pero no habría descanso para Napoleón. Le han llegado noticias de que seis semanas atrás frente a la costa española del cabo de Trafalgar el almirante Nelson ha atacado a la flota francesa dejando la mitad de sus barcos fuera de combate. Nelson pagó esta victoria con su vida pero puso fin al sueño de Napoleón de invadir Inglaterra. Tendría que conformarse con el continente. El imperio francés de entonces se extendía a lo largo de más de dos mil kilómetros desde el océano Atlántico hasta Europa Central. Gobernarlo se convirtió en un negocio familiar en el que participaron los hermanos de Napoleón. José fue coronado rey de Nápoles y más tarde rey de España. Luis rey de Holanda Jerónimo rey de Buesfalia y Alemania Cada uno adoptó el nombre de Napoleón como apellido prueba inequívoca de su lealtad al emperador. solo Gran Bretaña permanecía invulnerable. En 1807 Napoleón concibe otro plan para destruir a su vecino e impone un bloqueo continental a todos los artículos británicos. Pero necesita a Rusia para que el embarco funcione. Napoleón se reúne con el joven zar en una barcaza en medio de un río. Ambos simpatizan mutuamente. Después de cenar toman el té y hablan sobre política y filosofía. Napoleón se marcha convencido de que tiene un nuevo amigo. Sin embargo para consolidar la alianza Napoleón tendrá que adentrarse en el corazón de la Rusia zarista. A los 40 años el imperio de Napoleón Bonaparte ha alcanzado la cumbre de su gloria. Gracias a su fuerza de voluntad y a su carismática personalidad controla el destino de 70 millones de personas. Pero sin un heredero su imperio está condenado. Su único hijo tenido con María Válepska es ilegítimo. Su matrimonio con Josefina ha engendrado innumerables rumores de infidelidad pero ningún nacimiento. Curiosamente después de 13 años ella le ama más que nunca. Pero desde la terrible caída desde un balcón sufrida años atrás ella no puede tener hijos. Una tarde de otoño de 1809 Josefina llega al palacio de Fontenebló y descubre que la puerta que comunica su dormitorio con el de su esposo ha sido tapiada. Josefina está desolada. Todavía te quiero le dice él pero en política los sentimientos no cuentan. Josefina fue el encantador amuleto de Napoleón. Tras ser sustituida por la sobrina de María Antonieta su suerte iba a cambiar. En abril 1810 Napoleón se casa con María Luisa la hermosa hija de 18 años de su antiguo enemigo el emperador de Austria. En apenas un año la joven esposa da a luz un niño. Rebosante de alegría su padre le da el título de rey de Roma. Su primogénito vivirá en una capital digna de un imperio. París proclama Napoleón será algo fabuloso y de una grandeza sin precedentes. Ordena la construcción de tres puentes nuevos sobre el Sena y dos monumentos. El arco de triunfo conmemora las heroicas victorias de su gran armada. El Museo Napoleón en el Louvre alberga todos los tesoros artísticos que él reunió durante sus campañas. Pero mientras París resplandecía la buena estrella de Napoleón comenzaba a apagarse. En una serie de pinturas Francisco de Goya documenta los horrores de la ocupación francesa en España. Del mismo modo en París el descontento crece gradualmente. Alimentar las ambiciones de Napoleón ha costado a Francia una fortuna y un elevado número de vidas. Muchos creen que el precio ha sido demasiado alto. Tras sufrir varios intentos de asesinato la presión va en aumento. Para Napoleón ganar se convierte en una obsesión incluso cuando juega al ajedrez con sus amigos hace trampas. Convencido de que es infalible pronto cometerá uno de los mayores errores de su vida. El 23 de junio de 1812 Napoleón conduce el ejército más grande jamás formado en Europa hasta la fecha a través del río Niemen hasta Rusia. El zar Alejandro se ha retractado de su acuerdo para bloquear a Gran Bretaña y ahora se prepara para la guerra. Napoleón piensa en dictar los términos de un nuevo tratado sobre el campo de batalla. A 100 kilómetros de Moscú cerca del pueblo de Borodino el ejército ruso se atrinchera y decide esperar. Al amanecer del 7 de septiembre 130.000 soldados franceses se lanzan sobre las posiciones rusas. Al final los rusos completamente exhaustos se retiran. Napoleón ha perdido 30.000 hombres y 10 generales. su cirujano jefe ha practicado 200 amputaciones en 24 horas. El precio ha sido alto pero ahora tienen el camino libre hasta Moscú. Cuando Napoleón llega a la capital encuentra una ciudad desierta. Al día siguiente el fuego se extiende por toda la capital. Dos terceras partes de Moscú son destruidas por las llamas. Durante cinco semanas Napoleón espera la rendición del zar pero Alejandro ha adoptado un astuto plan. El invierno ruso se acerca. Con sus provisiones muy disminuidas Napoleón ordena con amargura el largo viaje de vuelta a casa. Entonces los rusos lanzan un feroz ataque. Acosan a los franceses obligándoles a retroceder hasta Borodino más allá de los hinchados cadáveres de sus compañeros de armas. Las temperaturas descienden hasta los cero grados. La comida se acaba. Los rezagados mueren congelados mientras Napoleón viaja confortablemente en su carruaje comiendo tres veces al día. Para los franceses la campaña se convierte en una carrera hasta el río Beretsina, es decir, Polonia y la salvación. Pero los rusos llegan antes. Napoleón volverá a casa como el artífice de uno de los peores desastres de la historia militar. Lo que una vez fue su gran armada ahora es un ejército en ruinas. Su imperio se tambalea, sus viejos enemigos le declaran la guerra. Pronto las fuerzas aliadas de cinco naciones marcharán sobre París. El destino de Napoleón está escrito. La vida es insoportable para mí, le dice a un soldado. En su hora más oscura se plantea el suicidio y pide a su doctor que le prepare un veneno. El veneno es lo bastante fuerte como para matar a dos hombres. Pero su cuerpo lo rechaza. Napoleón había intentado abandonar la vida y ahora, en cambio, se veía obligado a abandonar Francia. Napoleón había conquistado Europa y la había gobernado con mano de hierro durante casi dos décadas. Ahora, sus enemigos no aceptarían nada que no fuese su rendición incondicional. El 6 de abril de 1814 el humillado emperador abdica. dos dos semanas más tarde, Napoleón deja fontenebló por última vez. Seiscientos hombres leales y cuatro cañones le acompañan al exilio. Será confinado en Elba, una pequeña isla del Mediterráneo, no lejos de su córcega natal. Allí le ridiculizarán tratándole de emperador y soberano. El exilio de Napoleón significó la vuelta a la monarquía y a los tenebrosos días anteriores a la revolución. El nuevo soberano, Luis XVIII, restableció de un plumazo las antiguas fronteras de Francia y abolió el imperio. Sin embargo, para algunos la vuelta atrás ya no era posible. Al cabo de diez meses en una isla de menos de cien kilómetros cuadrados llena de montañas cubiertas de arbustos, Napoleón empezaba a aburrirse. A principios de 1815 le llegan noticias de que la mayor parte de franceses, incluido el ejército, celebraría su retorno. Aunque es una empresa peligrosa, Napoleón no puede resistir la tentación de intentar recuperar su antigua gloria. En marzo se escapa de Elba a bordo de un bote camuflado de velero inglés e inicia su marcha hacia París. Durante el camino cada regimiento enviado por el rey para detenerle se une a él. Cuando las noticias llegan a palacio Luis se dispone a huir. Ahora el pueblo aclama abiertamente a su antiguo emperador. a huir. ¡Suscríbete! 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 Napoleón promete salvar a Francia, dar marcha atrás al reloj hasta los días de la revolución y restablecer la libertad, la igualdad y la fraternidad. Mientras tanto, en Viena, los enemigos de Napoleón han estado muy ocupados repartiéndose su imperio. Cuando les informan del retorno de Napoleón, le declaran oficialmente un proscrito. Inmediatamente, el duque de Wellington viaja a Bélgica para unirse al mariscal de campo Gebhard Blucher y el ejército prusiano. Aunque sus fuerzas superaban las de Napoleón en una proporción de 2 a 1, Wellington es demasiado listo como para subestimar a su oponente. Estando Bonny al frente es como si ese ejército tuviera 40.000 hombres más, asegura Wellington. Napoleón tiene dos opciones, quedarse y defender París, o dirigirse hacia el este y formar una especie de cuña entre los británicos y los prusianos. El 15 de junio de 1815, Napoleón se pone en marcha hacia Bélgica. Al día siguiente, Napoleón ataca a los prusianos en dos frentes. Durante varias horas carga contra el enemigo, pero con un ejército tan mermado no puede concluir la victoria. Solo en la última acometida, llevada a cabo por el cuerpo de élite de la guardia francesa, obliga a los prusianos a retirarse. Aquella noche se dirige hacia el norte para enfrentarse a Wellington, cerca del pueblo de Waterloo. El 18 de junio, franceses y británicos se encuentran cara a cara en una línea de 5 kilómetros. El plan de Napoleón es simple y muy previsible, abrir con un bombardeo, para atacar seguidamente el centro del ejército de Wellington. Coloca cuatro divisiones en el flanco derecho y tres en el izquierdo. Wellington controla la parte elevada del terreno y sitúa sus fuerzas a lo largo de la cima del monte Saint-Jean. Deja su flanco izquierdo abierto, con la esperanza de que llegue el apoyo de los prusianos. A las once y media de la mañana, el estruendo de los mosquetes señala el inicio de la batalla de Waterloo. Dos horas después, Napoleón ordena el ataque frontal. Pero sus hombres, dispuestos en una formación obsoleta, son un blanco perfecto para las tropas de Wellington. Cinco mil de ellos son aniquilados rápidamente. Mientras tanto, los prusianos se acercan cada vez más. Napoleón no tiene otra elección que lanzar hasta el último de sus hombres sobre Wellington antes de que lleguen los refuerzos. El primer asalto fracasa. Entonces, sus generales ordenan una carga de la caballería. Los ingleses se agrupan en 20 grandes cuadrados, intercalados con cañones. Durante las dos horas siguientes, innumerables oleadas de la caballería francesa cargarán y morirán ante las líneas británicas. Cuando llega el primer contingente de prusianos, a última hora del mediodía, se lanza con furia sobre el flanco derecho de Napoleón. Sin embargo, los franceses continúan luchando encarnizadamente e incluso rompen las líneas de Wellington antes de ser repelidos. Entonces, un segundo grupo de prusianos aparece de repente. Como accionado por un resorte, Wellington desciende colina abajo para reunirse con ellos. Perplejo y aterrado, el ejército de Napoleón capitula. A Wellington le costó 20.000 hombres ganar la batalla de Waterloo. A Napoleón le costó el doble perderla. Un mes más tarde, Napoleón se rindió a la armada británica antes de su segundo y definitivo viaje hacia el exilio. Para evitar que volviera a escaparse, el emperador es trasladado a Santa Helena, una isla perdida en el Atlántico, a más de 1.500 kilómetros mar adentro y a más de 1.500 kilómetros de ninguna parte. A Napoleón no le gusta Longwood, su hogar en Santa Helena, una pequeña casa de madera que anteriormente se usaba como choza para el ganado. Está situada sobre un montículo que podía ser constantemente vigilado desde un campamento militar cercano. Los soldados patrullan la isla continuamente. Napoleón hace agujeros en las contraventanas para poder observar a los vigilantes sin ser visto. Se queja a sus carceleros afirmando que él es un emperador y no un prisionero de guerra. Pero los británicos se niegan a reconocer su título. Para matar el tiempo, escribe sus memorias con objeto de ensalzar su propio nombre. De su reconocido genio militar dice, he librado 60 patallas y no he aprendido nada que no supiera desde el principio. En la primavera de su sexto año en Santa Helena, su salud le abandona. Atormentado por intensos dolores de estómago, dicta su última voluntad en testamento. En él, expresa su deseo de ser enterrado a orillas del Sena, entre el pueblo francés que tanto amó. Murió el 5 de mayo de 1821. Según la autopsia, murió de cáncer, pero algunos rumores sostienen que fue envenenado por sus sirvientes británicos. Napoleón fue enterrado en un valle de Santa Helena. Sus edecanes no se pusieron de acuerdo respecto a la inscripción de su tumba y al final se dejó en blanco. Diecinueve años después de la muerte de Napoleón, el rey Luis Felipe solicitó a Gran Bretaña la devolución de sus restos. Hoy descansa en la iglesia militar de los inválidos, en París, un merecido tributo a un hombre extraordinario. Emergió de la oscuridad para convertirse probablemente en el mayor genio militar de todos los tiempos. Avanzó con un ejército de medio millón de hombres a lo largo de más de un millón y medio de kilómetros y conquistó todo un continente. Salvó del caos de la revolución a una nación atormentada y la transformó en un imperio. Apasionado, ambicioso, egocéntrico. También era un visionario, un héroe, un conquistador. Era Napoleón Bonaparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!